¡Vamos! de desahogo con balón porque era muy complicado por la calidad de ellos pero bueno, contento con el punto, por completo por completo porque jugar aquí ya con 11 es complicado, es difícil y con 10 pues ya es un desgaste tanto físico como mental de los jugadores que bueno, afortunadamente hemos sabido gestionarlo bien en la mayoría de las de las ocasiones, de los minutos y bueno, al final en el punto salió la gloria es que estos partidos te hacen que el grupo se cohesione mucho, porque todo el mundo sabe que tiene que defender porque hay muchos espacios en un campo tan tan grande, con un rival que domina a cualquier rival y ahí la solidaridad del equipo es importante cuando hubo el paro por el agua en la segunda parte, reajustamos un poquito y si es verdad que que no nos han hecho mucho daño excepto alguna llegada pero sin peligro sin tiros a puertas reales de peligro y bueno, y saliendo lo que que podíamos salir en ataque y bueno, muy bien, contento es que hacía mucha calor es que hace calor para jugar con 11 para jugar con 10 ya es una quimera el hacer ciertos esfuerzos que en situación normal puedes hacerlo pero con un jugador menos te obliga a un desgaste extra una falta que le hacen se lleva un golpe y está ahí entre un golpe y un pequeño tironcillo por el esfuerzo porque al final es verdad que que el grupo bien pero claro eso va va limitando la fuerza y te aparece pueden aparecer lecciones que a lo mejor con 11 jugadores pues no te aparece es que Lucena es el equipo que más dinero ha gastado en plantilla ha firmado todo lo mejor que había por ahí y demuestra que cualquier equipo te gana que no hay equipo fácil y que todos los partidos van a ser muy competitivos que no por llevar el nombre ni de Lucena ni de Córdoba Jerez cualquiera vas a ganar el partido Música